Hemos hablado también de las ayudas que han llegado, de las que van a llegar, por eso cuantificamos lo que ha llegado ya por encima de los 120, 130 millones de euros a los pasos próximos. Seguiremos adquiriendo casas, seguiremos haciendo traslación de los fondos que tienen las distintas administraciones y damos paso en la reconstrucción de La Palma. He dicho que el primer gran paso es la contratación de 1.600 personas que van a trabajar también para retirar cenizas, para mejorar las infraestructuras, para hacer que muchas personas puedan regresar a sus casas. Muchos de los que están en los hoteles tienen sus casas sepultadas por ceniza que no por lava y podrán, una vez que las infraestructuras puedan abrirse, podrán muchos de ellos regresar a sus casas. De hecho, anuncio que la carretera que se está ejecutando de emergencia entre Las Manchas y Puerto Nao, si no hay imprevistos por los gases, la próxima semana debe culminarse ese trabajo.